Muchas gracias, muchas gracias, son ustedes como siempre muy amables y también son un poco imprudentes porque han decidido pasar un viernes por la noche aquí con nosotros esperando que se van a entretener y ojalá no los defraudemos. Buenas noches, yo soy Jaime Bailey, bienvenidos al programa. Hoy es viernes 6 de junio, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche. Como todos los viernes, el programa se ilumina, se embellece y promete una fuente extra de entretenimiento porque ha venido Silvia Núñez del Arco. Un aplauso para ella, por favor. Gracias, me aplaudo y te aplaudo a ti porque gracias por compartir esto conmigo y para mí es muy divertido jugar juntos los viernes en público. Porque lo otro no tiene mérito, ¿no? Jugar en privado, cualquiera puede hacer. Gracias por acompañarnos, ya los viernes son tuyos, la gente espera que vengas tú y compartir este momento contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, tranquila. ¿Ha sido un buen día para ti? Ha sido un buen día, he estado tranquila en la casa con Zoe. ¿Alguna novedad estos últimos días? A ver, ¿alguna novedad? Creo que no, no, no había ninguna novedad. Yo siento que una ha habido ayer y hoy y es que tú has estado silente, paciente, soportando a mi madre y a mí, sentados en la sala de la casa hablando como cotorras. Y tú tranquila. Yo había dicho que no había novedades porque no sabía si debíamos hablar de esto, ¿no? Pero sí, es verdad lo que él está diciendo. Simplemente para saludar a mi madre que está por aquí, ¿no? Bien, bienvenida mamá, un aplauso para ella, por favor. Bienvenida señora Doris. Que nos estará viendo, ¿no? Pero sí, pero a mí me gusta estar en silencio y escuchar. Para mí no es un esfuerzo estar en silencio. Es algo que agradezco profundamente porque yo no sé si tendría el estoicismo, el espíritu de sacrificio que tú has demostrado. Hoy, viernes y ayer, soportando esta cháchara inflamada. ¿Sabes por qué? Entre mi madre y yo, los dos, así peleándonos por la palabra. Y Silvia, tranquila, ¿le sirvo un poquito más de agüita, señora? Se estaba refiriendo a mí, ¿eh? Y luego... Uno se confunde, pues, amor. Sí, gracias. Eres una gran anfitrión. No, ¿qué dices? Soy la peor anfitrión de que hay. Pero a mí me gusta estar con ustedes y verlos hablar porque entonces yo por lo menos entiendo de dónde vienes tú. Sí. Porque al ver a tu madre es como... Hazte incluso tus gestos y es politiquera como tú. Sí. Y es fogosa como tú. Y no, yo tengo la razón. Entonces es genial, es como ver una película. Y por eso hoy estábamos sentados en uno de los cuartos de la casa, en el cuarto de Silvia. Y yo le dije, amor, este encuentro con mi madre, captúralo. Prende la cámara porque estas cosas pasan. Luego mi madre vuelve a Perú y hay que capturar el momento. Exacto. Y gracias a Silvia, ella grabó estos breves... Un fragmento de la conversación. Un fragmento de la conversación. Es una conversación impregnada de amor entre una madre de 73 años y su hijo con sobrepeso, panzón, ¿no?, de 48. Ajá. Silvia grabó eso. Gracias, mi amor. No, de nada. Aquí está. ¿Tú crees que me voy a quedar calvo? Estoy seriamente preocupado. ¿Verdad? Sí. A ver, amorcito, ¿vuelto de tu cabeza? Mira, tengo acá una calvicie de... ¿Cómo se llama eso? ¿La coronilla? La corona, la coronilla. No pensaría, Jaime. No pensaría que tú te vas a quedar calvo. ¿Pero no ves mi pelo decaído? No, tal vez ahora te hace falta un buen shampoo. ¿Qué shampoo usas tú? Yo cambio todo el tiempo, alguno que me dé volumen, porque yo sí me debería quedar calvo, porque por eso tengo un poco de pelo. No, pero tu pelo está estupendo. No, me parece lindo, pero no tan estupendo. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Bastante bien. ¿Te gusta venir a Miami? Me encanta. Esa es mi impresión. Me encanta venir a Miami. ¿Qué te gusta de Miami? Todo. Me encanta mucho. Cada sitio tiene un encanto diferente. Por ejemplo, donde estamos ahora, que estamos en Daitland, en el mar de Daitland. Estoy encantada. ¿Por qué? Porque es un hotel bonito, sencillo. Tengo el cuarto contigo, a cargo de Antanela, entonces me siento muy en familia. A veces estoy independiente. ¿Ya? Hay de todo para comprar en ese barrio. Uy, de todo, pues, amor. Tú sabes que con cargo no hay pierda. ¿Y a ti te divierte ir de compras? Porque yo soy flojón para ir de compras. Sí, ahora me divierte bastante. ¿Te gusta, no? Me encanta. ¿Te gusta comprar regalos para la familia? Sí, sí, sí. Sí, para la gente que quiero. Para todo el mundo. Pero antes no era así. Has dicho ahora. Sí. No, no, no. Yo me asustaba. No conocía los mons, me asustaba. Ay, me parecía terrible irme, amor. No podía resistir. Karol, que es tu hija. Karol es mi hija. Te ha hecho vencer ese prejuicio. Qué maldita eres tú. Tú me estás grabando todo, ¿no? Pero no te quiero obligar a que digas nada. No, no importa. No importa, amor. No hay nada que contarte. No, y es bonito porque plantea la posibilidad de que una persona siempre, siempre puede aprender cosas nuevas y descubrir en ella nuevas formas de felicidad. Bueno, para mí, un baúl de sorpresas, totalmente. Claro. Porque ahora es un baúl y que han estado ahí un montón de tesoros. Y van saliendo y saliendo y saliendo, así como ese baúl que tiene que salir, pero más grande. También van a salir. O sea que tú, bueno, tú dices tu edad, no hay ningún secreto. Tú tienes... 73 años. 73 años. Y tú dirías que es el momento más feliz de tu vida. Sí, yo diría que sí, porque ahora me percato cuán felices han sido todos los pasados para llevarme a esto. Sí. Yo diría que sí. Yo también. Eso a mí me da muchas esperanzas, ¿no? Que veo en ti la posibilidad de que una persona envejezca felizmente. Sí, feliz. ¿No? Feliz. Bendigo todos los años de mi vida. Bendigo todo lo que he vivido. Bueno, veinte veces tendría... Tú decías, mi mamá va a tener veinte hijos. ¿Te acuerdas cuando te llamabas? Sí. Y te decía, ay, ¿cuántos hijos va a tener tu mamá? Veinte hijos. Y tú me venías y me contaste. Sí. Mamá, yo... Yo me asustaba. ¿Así, no? Bueno, sí, porque además, imagínate, yo soy tu hijo mayor y siempre uno es celoso, pues no, uno no quiere compartir... Yo no sabía lo que era celos, ¿te habrás, amor? Ahora ya sé lo que es celos, ¿te habrás? Ahora ya sabes, claro. Claro, porque cada hijo quiere sentirse a los ojos de su mamá el más especial, ¿no? Claro. Pero la mamá te quiere a todos por igual, supongo, ¿no? Sí, por igual es una palabra que no es, porque nadie es igual, ¿ya? Tú quieres a todos con lo máximo que da tu corazón, lo que es el corazón. Y yo te dije ayer qué fiesta tan grande y tan bien era ahora. Ah, cierto. Dinos eso, por favor. Hoy es el día del Sagrado Corazón de Jesús. La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Una de las fiestas que a mí más y más y más me ha penetrado por todo lo que entraña, ¿no? El corazón de Jesús. ¿Ha sido a misa hoy? Claro. ¿A qué hora? Tempranito, a las seis y media. Mamá, eres una santa. No, lindo. No, yo iba a ir de tarde, le prometí a Carlos. Seis y media a la mañana, a esa hora sí, y yo estábamos abajo conmigo, helado de pistacho. ¿Qué tiene que ver, amorcito? Mira, no tiene nada que ver, ¿no? No, yo estaba despierta desde las cinco y cuarto. Y dije, no, voy a ir a la misa de ocho y media, porque había dos, seis y media de ocho y media. Y dije, qué tontería, ¿por qué tengo que estar acá yo tirada en la cama con los ojos cerrados? ¿Por qué tengo que descansar? No, yo descanso de otra forma. Claro. Entonces me levanté corriendo, me vestí, me terminé de peinar en el taxi, todo en el taxi, bajé como sea, me metí mis libros, mis lecturas, todo. Y llegué perfecto tiempo a la misa. ¿Y llamaste un taxi? ¿Fuiste con un conductor así elegido at random? No, del hotel yo dije, téngame un taxi en punto a las seis y cuarto abajo, porque como no había tráfico, que es otra cosa que pensé. Sí, claro. Si voy tempranito, no hay tráfico. ¿Y era en inglés o en español la misa? No hay en inglés, me había bastante gente. ¿Pero tu inglés es perfecto? Bastante perfecto. Sí, mucho mejor que el mío. No creo. ¿Cómo se dice Sagrado Corazón de Jesús en inglés? Sacred Heart of Jesus. And tomorrow I say Immaculate Heart of Mary. The Immaculate Heart of Mary. El Corazón Immaculado de Mary, que es otra fiesta. Ya lo creo. Lindo, 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 lindo para el mundo de hoy. Ayer la maquilladora, que es muy amiga mía, una señora nicaragüense María, quiero mucho. Siempre rezamos cuando termina maquillando, pero me sentí mal, porque ella me dijo, Sagrado Corazón de Jesús, y ella esperó a que yo en vos confío. Entonces ella dijo, Sagrado Corazón de Jesús, y yo dije, amén. No pude decir amén, Sagrado Corazón de Jesús, ¿qué? Yo era en vos confío. Pero no sabía en vos confío. ¿Pero por qué en vos confío? Silvia, tú le tienes que enseñar eso. Yo le voy a enseñar. Clases para los dos. Bueno, pues un aplauso para mi mamá, ¿no? Sí. Me gustó porque ella estaba muy cómoda conmigo grabando, digamos, no se cortó. No. Se ve que en eso tú has salido como ella, digamos, tanto tú como ella no se cortan ante una cámara y no cambian de personalidad. Es verdad, es verdad. Es decir, que cuando tú prendiste la cámara no es que ella cambió y empezó a hablar de otra manera. No. O no se intimidó, o se puso pieza. O se peinó. No. Simplemente siguió conversando y notaba, ¿no? Que había una cámara encendida, pero seguía conversando con toda naturalidad. Preservó la naturalidad. Eso me encantó. Con lo cual, ¿se puede decir que a la señora Doris Mary Letts, mi madre, Dios la bendiga, y le dé larga vida, le gusta la cámara? Yo me aventuraría a decir que sí. Sí, sí. Y ella le... Si no, ¿de dónde salió Jaime Bailey Letts? Sí, claro, claro. ¿No? Todo se explica, ¿no? Todo se explica en ese momento. Y son tan parecidos y, no sé, me gustó mucho ver cómo ella hablaba en inglés y cómo te decía... Que fue a misa hoy temprano por la mañana. A las cinco y media de la mañana, o seis y cuarto. A mí me parece que eso es admirable, ¿no? A mí también. Sí, sí. Y es verdad. Lo que dijo Jaime es, ahora Jaime y yo estábamos en la cocina de nuestra casa comiendo helado de pistacho. Sí. No nos habíamos ido a dormir todavía. Sí. Con lo cual, si hay una vida después de esta vida y si hay un premio y un castigo... Sí. ...mi madre tiene un charter directo al cielo. Sí, es una santa. Y no sé si tú y yo tenemos asientos en ese vuelo. No. Estamos en lista de espera. Yo creo que... Sí. No tenemos el boarding pass todavía. No, todavía no nos han dado el boarding pass. Pero... No, pero tú madre es una santa y además es divertida. Es divertida. Y ya la gente en Miami, cosa que me divierte, la empieza a reconocer. Exacto. Nos contó que estaba en una cita médica y esperando en la antesala y que le dijeron, señora, ¿usted no es la mamá de Jaime Bailey? Sí, claro. Y que ella dijo, sí, sí, yo soy y le encanta que la reconozcan y... Qué linda. Sí, me encanta. Sí. Y entonces, la última vez que ella estuvo, porque ella viene a menudo, vino aquí al programa, ¿no, amor? Y habló con mucho entusiasmo de una cosa que al público le ha encantado, ha tenido mucho éxito, que es el aceite de marihuana. El aceite de marihuana, porque mi madre usa... Yo no sabía que eso existía, tú tampoco, creo. Tampoco. Ella fue la que nos abrió los ojos a todos. Sí. Nos dijo, no, el aceite de marihuana sirve para untárselo en la cara o en la piel y para borrar manchitas o... Exacto, que, digamos, corrige imperfecciones a nivel de la piel, qué sé yo, y parece que tiene propiedades curativas. Propiedades curativas. Además de las que ya nosotros conocemos. De manera que hoy en la conversación privada en casa también era inevitable tocar este tema y Silvia, siempre tan atenta, grabando. A ver.